¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Vania Colmenares y bienvenidos a mi cocina. ¡Wow! O sea, de verdad, perdónenme que los tengo súper olvidados y abandonados desde diciembre. Como por los temas de la pandemia y esto no había visto a mi familia, decidí tomarme un pequeño break para poder estar con mis sobrinos, apapacharlos, comer helado, hacer pizzas, colorear. Y luego ahorita estoy haciendo mis prácticas profesionales, las segundas, ya que se me graduó, échenme porras, por favor, que ya necesito graduarme. Y el chiste es que hasta ahorita vamos a retomar los videítos, pero les traigo una selección de videítos súper especiales, ricos, entretenidos, que les van a encantar y les van a hacer la vida súper fácil para este 14 de febrero. Así que esta semana se estaré subiendo un video por semana con temáticas lindas y alusivas al Día del Amor y la Amistad. Para esta receta dije, ¿por qué no consentir a esa persona especial? Que, ojo, no tiene que ser necesariamente tu pareja, puede ser tu mamá, una prima, tu abuelita, tu papá e incluso tu rumi. Porque al final de cuentas es Día del Amor y la Amistad y es para regalar mucho, mucho amor. Y para los que no saben, también es mi cumpleaños y yo adoro esta fecha porque solo se trata de dar amor. ¿Qué les parece si le llevas este desayuno a la cama a esa persona que tanto ama? Vamos a preparar un bagel con ensalada de frutas frescas y un juguito de frutos rojos con rosas. Que te mueres, te mueres, te lo juro. Y para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Como entradita tendremos una ensalada de fruta fresca con decoración de pétalos de rosas o flores comestibles. Esta selección de frutas la dejo totalmente a tu elección ya que a cada quien nos gusta una fruta diferente. Así que yo creo que todavía tienes buen tiempo para investigar cuáles son las frutas de su agrado. Y como nuestro plato principal tendremos un bagel, un limón eureka, del cual tendremos que extraer el jugo y sacar la ralladura. 50 gramos de salmón, este puede ser fresco o ahumado. Pero igual si no te agrada tanto podrías cambiarlo por jamón serrano y creo que también va muy bien con esta receta. Una barra de queso crema, 60 gramos de echalot y cantidad suficiente de arugula baby. E igualmente si no es de tu agrado podrías combinarlo con un mix de lechugas a tu preferencia. Y para lo más rico y lo que más de verdad me encanta y les recomiendo que lo hagan y lo prueben, de esta receta va a ser nuestro jugo de frutos rojos con rosas. Para esto vamos a necesitar 130 gramos de frutos rojos congelados, 240 gramos de agua y para darle el sabor, el saborizante de rosas y este aroma de rosas de la marca Sosa, haciendo pruebas encontré que combinados hacen muy bueno. Para endulzar puedes usar azúcar refinado, azúcar mescavado, jarabe, stevia, fruta de monje, lo que más te acomode o incluso dejarlo sin azúcar. Y ya con toda nuestra mise en place lista vamos a ver cómo se hace. Vamos a cortar nuestra sandía en cubitos. Listo. Y de a una vez vamos a ir colocando nuestra fruta en nuestro platito. Yo les recomiendo que si pueden, que si tienen, que si pueden conseguir, compren platitos de colores como lindos, pasteles, como para que la ocasión amerite estos colores. Para nuestros duraznitos únicamente voy a sacar supremas haciendo este movimiento. Lo que vamos a hacer es diagonal, 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 hasta que se nos acabe las diagonales del mundo. E igualmente voy a ir colocando sobre nuestro plato. Y esto tranquilos, no se tira, no se desperdicia, únicamente se le retira el hueso y puedes usarlo para puré, para aguas e incluso para algunos otros postres. Para nuestros kiwis decidí hacer algo que me parece lindo, esto es opcional. Vamos a cortarlo con un cortador de corazón, pero igual puede ser uno de florecita, uno de estrella, de conejito, de lo que más le gusta a la persona que se lo vas a dar. Entonces primero vamos a pelar nuestro kiwi. Lo que hago es cortar arriba, abajo y hacer este movimiento para pelarlo. Otros lo hacen con vaso, con cuchara, con un pelador, con lo que te acomodes. Es solo una forma en la que te estoy mostrando que puedes hacer. Así que con el cortador únicamente vamos a empujarlo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que esté totalmente partido. Retiramos el exceso y ya saben, puré, pulpas, jugos, lo que sea, pero a la basura no, por favor. Y ahora sí nos vamos con nuestros corazones de kiwi, partiéndolos verticalmente. Por favor acérquense a ver lo lindos que se ven nuestros corazones de kiwi. De igual forma lo colocamos aleatoriamente sobre nuestro plato. Obvio, igual procurando que se vean nuestros corazones, no en balde los cortamos, eh. Ya ven cómo va quedando de bonito. Y ahora únicamente faltan algunos poquitos pequeñitos gajos de toronja. Igual que el kiwi lo voy a pelar. Arriba, abajo. Tenemos que procurar que se vea esto. Y vamos a ir pelando de esta manera. Así es como nos tiene que quedar porque vamos a ir cortando entre cada sección, pero así es como vamos a sacar los gajitos. Si las quieren hacer un poco más chicas, únicamente cortamos aquí. Y las colocamos sobre nuestro plato de ensalada. Y así es como se tiene que ver nuestro plato de frutos. Y ahora únicamente como decoración vamos a partir algunos pétalos de flores comestibles y los vamos a regar por ahí para que sea más romántica la cosa. Listo, hemos terminado nuestra ensalada de frutas. Lo que me encanta de este bagel es que nada se cocina. Así que si tú dices, yo no soy buena cocinando, ¿cómo le voy a hacer el desayuno a mi pareja, mi mamá, mi abuelito? Tú hazlo porque de verdad lo único que vamos a hacer es freír este chalot y ya. Y ya. Todo lo demás vas a ver que rápido y fácil es. Vamos a la estufa. Tengo aquí aceite ya muy caliente y aquí un bowl y un colador para retirar el exceso de aceite de nuestras chalotas. Porque ya saben, el aceite no va a la tarja. Colocamos nuestro exhalot. No sé si aparecen a ver bien en cámara, pero ya está con un color ligeramente dorado. Entonces es momento de retirarlo porque nuestra fritura es correcta. Y vamos a pasarlo rápidamente por nuestro colador. Así tal cual es como se tiene que ver nuestro exhalot. A nuestro exhalot ya doradito lo vamos a colocar en un bowl. ¿Escuchan lo crispy que está eso? Vamos a agregar el queso crema. Este de preferencia que esté afuera del refri para que esté súper fácil de manejar. La ralladura de limón. El jugo de limón. Un poco de sal. Un poco de pimienta blanca. Y como la cocina se trata de disfrutar, experimentar y adentrarse dentro de lo que nos gusta. Decidí a último momento agregar hojas de eneldo. Esto es solo un toquecito, igualmente opcional. Ustedes siguen la receta que les di al inicio si es lo que gustan. Y ahora con nuestra miserable vamos a cremar muy bien todo esto. Y ahora aquí tengo mi bagel ya tostado y vamos a colocar una generosa porción de nuestro quesito. Colocamos una cama de arugula. Y nuestro salmoncillo. Tapamos nuestro bagel y queda listo. Y ahora viene mi parte favorita del video porque de verdad está turbo, turbo, turbo delicioso este juguito. Vamos a colocar nuestros frutos congelados, el agüita, una once y media de jarabe, pero como les dije pueden endulzarlo a su gusto. Y ahora sí, después de hacer pruebas, investigaciones, catas y lo demás, lo que me funcionó fue lo siguiente. Voy a agregar un mililitro de saborizante de rosas. Y seis gotas de aroma de rosas de la marca Sosa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ni una gota más porque esto está más caro que saber qué. Pero les dura bastante. Ponemos la tapa y licuamos. Listo, solo un poco esto es para que se integre bien. Si a ti te gusta tomártelo así, como a mí, con todo como sale en licuadora, vas y si no te gustan las semillitas, pues lo pasas por un colador y problema resuelto. Ya acabamos con esto, así que vámonos a montar nuestra charola para llevárselo a la cama. Bien, comenzaremos con nuestro plato de ensalada, colocándolo al centro para que sea lo primero que vea. Siguiendo por el bagel que lo colocaremos en una esquina. El juguito. Y esto era lo inicial, pero ¿por qué no? También le regalamos un cafecito. Al bagel lo podemos acompañar con una salsa macha que queda delicioso. Le regalamos un poco de miel para sus frutas, si es que así lo desea. Cubiertos y servilletas. Y ¿por qué no? Un detalle de algunas florecillas que le puedan gustar a esa persona. Y listo, tenemos ya montado nuestro desayuno para esa persona especial. No importa a quién se lo hagas, te prometo que te va a hiper, hiper amar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó, por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales. Para que vayan, me sigan, nos sigamos y nos demos mucho amor en San Valentín. Sin más, por el momento yo me despido, pero nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.